Música Hoy vamos a ver el tema 3, que tiene por título comunicación verbal. Como ya hemos visto, cuando hablamos de comunicación tenemos que entender que existe una intención por parte de una persona o varias personas en transmitir un mensaje. Por lo tanto, cuando hablamos de proceso de comunicación tenemos que hablar de capacidad y tenemos que hablar de intencionalidad. Porque a la hora de comunicarnos tenemos que tener claros dos conceptos. Tenemos el saber y el querer. Tengo que saber qué es lo que quiero comunicar, pero también con qué intención quiero comunicar lo que quiero comunicar. Y no solamente eso, sino a la hora de comunicar algo tengo que saber qué sé previamente sobre eso. Y si sé cómo quiero comunicarlo o no. En función de esas preguntas, utilizaremos unas herramientas o utilizaremos otras. En el caso de no tener respuesta clara para alguna de esas preguntas, tendremos algún problema seguramente a la hora de desarrollar la comunicación desde el punto de vista de comunicación eficaz. Por lo tanto, a la hora de elaborar un mensaje preciso a través de los diferentes códigos que podemos utilizar o incluso a través de la comunicación no verbal, como ya vimos en el tema anterior. Y en la dinámica personal y grupal repercutirá positivamente en la eficacia de la comunicación. Ya hemos visto, ya hemos dicho que somos seres que vivimos en sociedad y por lo tanto vamos a tender a relacionarnos con otras personas de nuestro entorno. Como consecuencia de esa dinámica, como consecuencia de esas interacciones, surgirá la comunicación. Como ya hemos dicho también, somos seres que dependemos del entorno en el que nos encontramos. Por lo tanto, la comunicación también va a depender de ese entorno. Nos vamos a comunicar en entornos sistémicos. Esto quiere decir que van a tener esos entornos unas características y esas características van a definir cómo va a ser el proceso o cómo puede ser el proceso de la comunicación. En definitiva, son entornos complejos. Son entornos que tienen muchas variables dirigidas o enfocadas a diferentes aspectos. Variables que pueden estar en el emisor, en la persona que emite el mensaje, tanto como en el receptor o en el mensaje mismo. Pero también en el mismo contexto. No es lo mismo imaginar que estamos en un país occidental que tiene un sistema determinado, un sistema de relación social. Y comparar ese sistema con un sistema oriental, por ejemplo. Esas costumbres, esas actitudes, esas formas de entender las relaciones van a hacer que nuestra comunicación sea diferente. ¿De acuerdo? Y en una cultura o en un entorno donde a lo mejor se permitan determinadas conductas, no va a ser igual que en otro entorno donde no se permitan. Y eso va a limitar la comunicación. Por lo tanto, como decía, vamos a tener en cuenta diferentes características de los diferentes elementos que están formando parte del proceso de la comunicación, que ya sabéis cuáles son, tanto del que emite como del que recibe, pero también del propio mensaje y del contexto en el que se produce. Características del emisor que ya conocemos, que ya hemos estudiado en el tema de comunicación no verbal, que pueden estar incidiendo sobre cómo percibimos el mensaje, como por ejemplo, el atractivo o la apariencia. ¿De acuerdo? Cuando nosotros percibimos una fuente como el emisor, una fuente que nos está emitiendo un mensaje en función de sus características como más o menos creíble, vamos a entender o vamos a ser más fácilmente persuadidos por esa fuente. También características del receptor. En función de las características del receptor, la comunicación será de una forma o será de otra. En definitiva, tenemos que estar entendiendo que es un proceso complejo en el que hay muchas variables y en función de todas esas variables, pues la comunicación se podrá producir mejor o peor. A nivel general, podemos decir que los objetivos cuando nos comunicamos con otras personas, con otros grupos, fundamentalmente es transmitir un mensaje, transmitir un contenido informativo. También podemos comunicarnos para atraer y mantener la atención, incluso para suscitar respuestas o incluso para entablar relaciones y mantener esas interacciones, provocar cualquier tipo de acción, conducta, regular esas conductas o incluso para manifestar nuestra propia personalidad o nuestra ideología en un tema concreto o desarrollar procesos mediadores a nivel social. Por lo tanto, a nivel verbal, la comunicación se centra en transmitir ideas. A nivel no verbal, la comunicación transmite afectos, estados de ánimo, que pueden complementar a la información verbal, a la comunicación verbal. Es una representación simbólica de contenidos cognitivos. Tenemos que hacer una transformación de lo que yo estoy pensando a través del lenguaje y que eso sea lo suficientemente claro como para que la persona a la que le estoy enviando ese mensaje lo entienda y haga ese proceso de descodificación y realmente entienda el mensaje que le quiero transmitir. A nivel de comunicación verbal, tenemos también dos tipos de comunicaciones. Podemos tener una comunicación verbal oral o podemos tener una comunicación verbal escrita. Las diferencias fundamentalmente estriban o residen en el carácter temporal de unas y de otras. La comunicación oral es una comunicación más efímera porque es una cosa que a menos que, como ahora, nos estén grabando, no podemos recuperar una vez se ha producido y por lo tanto tenemos que recurrir al recuerdo y luego veremos más adelante que recurrir al recuerdo, recurrir a la memoria puede desembocar en algún tipo de problema porque la memoria de cada uno de nosotros es limitada en algunos aspectos y retener toda la información de una manera fiel a la fuente a veces es complicado. Por lo tanto, la comunicación verbal escrita sí que la podemos tener durante mucho más tiempo con la misma claridad en el momento en el que fue escrita. Un libro lo puedes leer en cualquier momento y te va a reflejar el momento en el que fue escrito. Pero el plus que tiene la comunicación verbal oral es que puede ir acompañada de la comunicación no verbal como vimos en el tema anterior y le da ese cariz extra a la hora de interpretar la información y a la hora de ser un tipo de comunicación más dinámica. Podemos intentar transmitir afectos, estados de ánimo, sentimientos, actitudes de una manera mucho más dinámica a través de esa conjunción de comunicación oral, verbal y comunicación no verbal. En síntesis podríamos decir que hay tres grandes grupos hacia los cuales se puede dirigir la comunicación verbal. Puede haber un grupo, puede haber una entidad, por así decirlo, que sería la individual, otra que sería dual o interpersonal y otra que sería más grande a nivel colectivo, a nivel grupal. En la individual tendríamos diferentes formas de comunicarnos a nivel verbal, a través de monólogos, monólogos ya sean hacia la audiencia o hacia mí mismo, monólogos internos. Exposición formal, que podría ser una situación como esta, en la que hay una persona que está dando una exposición magistral delante de una audiencia o exposición informal. Duales, diálogo o conversación, entrevista, coloquio y colectivos, discusión o debate. Diferentes ambientes o diferentes contextos que va a variar en función del número de personas a las que va dirigida esa comunicación. Y ese tipo de contexto y ese tipo de personas, a su vez, van a hacer que la comunicación sea diferente, que el proceso sea diferente. Por ejemplo, el lenguaje, el uso del lenguaje va a variar en función de si estamos haciendo una comunicación verbal individual, formal o informal. Ya lo hemos comentado otras veces. No voy a utilizar el mismo tipo de lenguaje. O si estoy a nivel dual, manteniendo un diálogo con un compañero o con un amigo o con un familiar. Por lo tanto, adaptamos el lenguaje a la situación y a la persona. Dentro del estudio o dentro del concepto de la comunicación verbal, un aspecto fundamental que va a marcar la diferencia entre una comunicación eficaz y una que no sea eficaz, es la escucha activa. Cuando nosotros estamos teniendo una conversación, cuando nosotros estamos iniciando un proceso de comunicación, de manera consciente o inconsciente, estamos elaborando juicios sobre una persona. Eso que decimos de primeras impresiones son las que cuentan, o la primera impresión solo hay una, etcétera, etcétera, quiere decir que cuando tú conoces a una persona y no tienes información previa, en el momento en el que conversas, en el momento en el que te relacionas con esa persona, empiezas a emitir una serie de juicios, una serie de valoraciones de cómo puede o cómo no puede ser esa persona. Pues es más simpática, pues es menos simpática, pues parece un poco borde, pues parece que sabe de lo que está hablando. Y nosotros veremos más adelante que hacemos esos juicios en base a atribuciones, inferencias, de cosas que vemos de esa persona, que pueden ser cosas externas, como la apariencia física, algún tipo de rasgo, o cosas que podamos ver en cómo se expresa a nivel no verbal o cómo utiliza el lenguaje, ¿de acuerdo? Y de ahí podamos hacer esas atribuciones y esas inferencias. Por lo tanto, también tenemos que entender que esa manera de empezar a comunicarse con una persona y tener esos juicios puede afectarnos a la hora de interpretar adecuadamente el mensaje. Otras situaciones en las que nos podemos encontrar son situaciones en las que tenemos información previa y lo único que hacemos con la comunicación es regular esa relación, mantener de alguna manera la opinión sobre esa persona o ir añadiendo nuevas informaciones conforme vamos conversando. Ya sabemos que la información la podemos recibir tanto a nivel verbal como a nivel no verbal, si estamos hablando de comunicación oral verbal. Y que, generalmente, si nos encontramos con informaciones ambiguas, vamos a atender más a las informaciones que nos llegan de manera no verbal que a las que nos llegan de manera verbal, para intentar encontrar el significado adecuado del mensaje. Por lo tanto, si queremos realizar todo este proceso de forma adecuada e intentar caer en los menos errores de interpretación posibles, tenemos que ser capaces de ejecutar una escucha activa. Y sobre todo, en vuestro caso, el día de mañana cuando ejercáis vuestra profesión, será fundamental que toda la información que podáis recibir, ya sea de clientes o ya sea de compañeros, sea lo más fiel posible a la realidad. Y para eso hay que ser capaces de hacer este tipo de escucha. ¿En qué consiste? Fundamentalmente, es un proceso que requiere de nuestra máxima atención. Es un proceso a nivel intelectual, a nivel emocional, que tiene que ser consciente y que tiene que ser proactivo, que tenemos que, entre comillas, esforzarnos para hacerlo bien. Podemos hablar con una persona, y seguro que muchas veces os ha pasado, que os ponéis a hablar con alguien, con un amigo, y al rato te dice, pero ¿me estás prestando atención? Y a lo mejor, pues en ese momento tú estabas pensando en lo que tenías que hacer al día siguiente, o lo que tienes que hacer dentro de una hora, o en otra cosa, o estabas viendo de fondo la televisión y no le estabas prestando suficiente atención. Estás escuchando lo que te está diciendo, pero no estás realizando una escucha activa, entonces no estás entendiendo realmente el mensaje. No estás integrando esos datos en la conciencia. ¿Algunos consejos que podemos dar para que de alguna manera seamos conscientes de esa escucha, seamos conscientes de lo que nos están diciendo? Fundamental eliminar distracciones, tanto a nivel interno, ese soliloquio, ese monólogo interior que podemos tener de tengo que hacer esto, me he dejado la luz encendida, pensar en un programa que has visto en la noche anterior o lo que sea, intentar no tener ese monólogo interior, y también distracciones externas. Vivimos en el siglo de la tecnología, de la hora, de todo el mundo tiene móviles inteligentes, y estás cenando con un grupo de amigos y todo el mundo está con el móvil. O vas por la calle y de repente con el móvil. Es una de las mayores distracciones que podemos tener a día de hoy para relacionarnos. ¿De acuerdo? Pues no tener el móvil, no estar a lo mejor viendo la televisión de fondo o escuchando la radio, sino teniendo simplemente un contacto directo con esa persona para realizar esa escucha de manera activa. No emitir juicios iniciales, eso a veces es complicado. Es complicado porque tenemos, cada uno de nosotros, unas expectativas, unas experiencias previas, a veces unos prejuicios, unos estereotipos, y si se nos activan esos esquemas mentales que dan pie al prejuicio o al estereotipo X, pues puede ser que emitamos algún tipo de juicio que nos esté impidiendo de una manera inicial, pues prestarle la atención que se merece al interlocutor y darle un poco la oportunidad de que nos exprese el mensaje sin que seamos nosotros los que en un primer momento estemos filtrando, estemos poniéndole una barrera. Fomentar la comunicación. Cuando estás hablando con una persona, intentar que te cuente, que se sienta a gusto en la conversación, repetir mentalmente el mensaje que te están transmitiendo, no simplemente poner la cara seria y esperar a que te cuente, sino que intentar hacer esa repetición de vale, me está diciendo esto y esto significa que tal, tal, tal. Y si hay algo que no entiendes, lo preguntas. Vas reformulando, vas parafraseando las cosas que te puede estar diciendo. Entonces, con eso que me estás diciendo, quieres decir que esto, esto y esto. Sí, ah, de acuerdo, continúa, etc. No interrumpir. Atender a las palabras clave del mensaje que te pueden estar dando alguna pista sobre por dónde va la intención del emisor. Hacer preguntas y respuestas normalmente abiertas. Las preguntas abiertas sabéis que son aquellas que favorecen que la persona te hable. No son preguntas de sí o no, que serían preguntas cerradas. Y respuestas que sean constructivas. Y también fundamental, fijaros en la conducta no verbal y ver cómo esa información no verbal es sincrónica con la información verbal. Tenemos que entender que en toda comunicación, en todo proceso de comunicación, tiene que existir un canal y ese canal está construido bajo una realidad social. Ya hemos dicho que construimos la realidad. La realidad es una construcción social. La realidad no existe. Nosotros construimos lo que nosotros entendemos por realidad en función de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado y de las relaciones que hemos podido tener con otras personas en un momento determinado. De ahí que tengamos una realidad que no es la misma que pueden tener otras personas en otros países, en otros lugares y en otros momentos. Porque ellos han tenido otras construcciones de esa realidad. Pero que en definitiva se supone que tiene que ser la misma. Comunicación interpersonal versus comunicación grupal. Como hemos dicho antes, los procesos y el cómo nos vamos a dirigir y las relaciones que van a ir surgiendo no van a ser las mismas si vamos a estar hablando de tú a tú con una persona que con dos, que con varias, etc. Por lo tanto, cuando estemos hablando de esos procesos de comunicación, esos canales de comunicación que pueden surgir y que se establecen dentro de un grupo, vamos a estar hablando de redes de comunicación grupal. Y entonces vamos a ver una serie de ejemplos y una serie de características de este tipo de comunicación. En definitiva, la comunicación humana es comunicación en grupo. Ya hemos dicho que somos seres gregarios y tendemos a socializarnos, tendemos a involucrarnos en grupos, involucrarnos con personas. Y cuando estamos dentro de un grupo, para que la comunicación dentro de ese grupo sea eficaz, esa información tiene que estar fluyendo de manera rápida. Tiene que estar siendo transmitida de una manera eficaz, sin distorsiones, sin redundancias innecesarias. En función de cuántas personas formen ese grupo y cómo se establezcan las relaciones entre esas personas, se estarán configurando diferentes tipos de grupos. Aquí tenéis algunos ejemplos de redes de comunicación grupal en función del número de miembros y de cómo sea la relación de comunicación entre esos miembros. Tenéis, por ejemplo, arriba tres miembros en los que uno, el de arriba, sería el miembro central y los de abajo serían los periféricos. Porque si os fijáis, este de arriba se comunica con el de la izquierda y con el de la derecha, pero estos de abajo no se comunican entre sí. No tienen posibilidad de comunicación, sino que está mediado por el de arriba. Sería un tipo de red denominada rueda. Otro, por ejemplo, en el que todos estarían en contacto es el de la derecha y sería el modelo ComCom. Esta configuración se puede ir aplicando a tres, cuatro miembros, como tenéis abajo, cinco miembros, seis miembros, etc. Pero, en definitiva, todas estas configuraciones van a ir teniendo puntos en común en el momento en el que hablemos de redes que sean más o menos centralizadas. Las redes más centralizadas son aquellas que convergen en un miembro, en un punto central. Por ejemplo, en la línea que tenemos aquí en medio, si os fijáis a la izquierda, en la red rueda, tenemos cuatro miembros y una vez más tenemos a un miembro central que se comunica que está en contacto con el resto. Pero el resto no está en contacto entre ellos. El cometa, por ejemplo, sería igual que rueda, pero tenemos aquí arriba una conexión entre dos miembros. Aún así, este personaje del centro sigue teniendo mayor contacto. Igual, por ejemplo, con cinco miembros, que es el de abajo del todo, tendríamos el modelo o la red tipo rueda que, una vez más, hay una persona en el centro y que se comunica con el resto y las otras no. Como digo, son modelos más o menos centralizados en función de la posición de sus miembros. Esto va a tener un efecto a la hora de entender la eficacia de la comunicación en función del tipo de tareas o del tipo de relaciones que se establezcan dentro de esos grupos. Las personas que además ocupan esas posiciones centrales probablemente acaben siendo líderes de ese grupo porque esa posición central les otorga una serie de privilegios que no tienen el resto de los miembros. Por ejemplo, mayor acceso a información. Al estar en contacto con más personas de ese grupo, de esa red de comunicación, disponen de mayor información. Esa mayor información, a su vez, les puede otorgar la capacidad de coordinar mejor a los miembros del grupo y por lo tanto es más probable que acabe siendo una figura de líder. Por lo tanto, si estamos hablando de que es más probable que aparezca en modelos o en redes centralizadas, la más centralizada, como ya hemos visto, es la de tipo rueda, ¿vale? En la que tenemos, como digo, ese miembro central. Y las investigaciones que se han hecho en este sentido muestran que este tipo de configuración de red de comunicación tiene efectos a nivel intercultural. Es decir, que a pesar de que estemos estudiando diferentes culturas o diferentes grupos de diferentes culturas, los efectos siguen reproduciéndose, siguen produciéndose igual, ¿vale? En cambio, en aquellas redes en las que la centralidad no es tan evidente, no se da una emergencia de liderazgo tan frecuente, ¿vale? Como ya hemos dicho, esa figura del líder dispone de esa información y de esa posibilidad de coordinar al grupo y además el resto de los miembros al observar esa posición del líder en una posición central le pueden otorgar cierta autoridad que al final sería un poco la profecía autocumplida de yo creo que es el líder y al final acaba siendo el líder, ¿vale? Estos canales de comunicación están influyendo además sobre la satisfacción y sobre la autoestima, sobre la autovaloración de los miembros del grupo. Aquellas redes que son más centralizadas son más eficaces para desarrollar tareas sencillas porque la información la maneja una única persona que tiene esa capacidad de coordinar al resto y por lo tanto si es una tarea sencilla la eficacia de la red es mayor. En cambio, si la tarea a desarrollar es una tarea más compleja que requiere de otro tipo de habilidades las redes más centralizadas son menos eficaces. Serían más eficaces las redes descentralizadas. ¿Qué mecanismos están explicando este procedimiento? ¿Qué mecanismos explican cómo funcionan estas redes de comunicación? Fundamentalmente estos tres que tenéis ahí la independencia la saturación y el estatus. Las diferencias de potencial de obtención de respuestas estructuran cómo son percibidos los miembros del grupo en función del rol que desempeñan dentro del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aquellas redes que están descentralizadas como por ejemplo la red que veíamos antes que estaba en círculo en la que todos sus miembros estaban en contacto por lo tanto no había un miembro central los sujetos no perciben que existan diferencias entre ellos no ven que hay una persona que tiene mayor estatus que otra porque todos al final están al mismo nivel por lo tanto tienen una mayor percepción de igualdad una mayor satisfacción con el grupo. Por otro lado las redes centralizadas como por ejemplo el caso de la rueda que ya hemos visto esas posiciones tienen mayor acceso a la información y por lo tanto los miembros que ocupan esas posiciones tienen un mayor estatus o son percibidos o pueden ser percibidos como mayor estatus. Otro de los mecanismos es la saturación. En este tipo de redes si tenemos una persona que ocupa una posición central y que está recibiendo comunicación y se está comunicando con el resto de los miembros ¿qué puede suceder? Pues que con el tiempo si tiene una gran cantidad de comunicación con estos miembros pueda llegar a haber una sobrecarga. Sobrecarga que puede ser de canal porque tiene que atender a diferentes puntos a la vez diferentes redes de comunicación o de mensaje porque a esa persona le está llegando mucha información de diferentes miembros. También puede ser posible que suceda un tipo de saturación como la de posición. Dado el lugar que ocupa esa persona dado el puesto que ocupa dentro del grupo tiene un mayor nivel de exigencia tiene que tomar más decisiones sus decisiones son más importantes y eso confiere un carácter más complejo a toda la relación a toda la comunicación ¿vale? Cuando las exigencias de manipulación de la información son elevadas las posiciones centrales se saturan con facilidad. Y por último la incongruencia de estatus cuando los sujetos perciben a los miembros del mismo estatus en posiciones diferentes se genera una confusión se genera una tensión porque estos miembros que se supone que tienen mi mismo estatus están en una posición diferente a la mía. Eso también acaba produciendo una separación una falta de cohesión del grupo y en última instancia baja la productividad grupal. Por último vamos a tratar un tipo de comunicación particular comunicación verbal particular que es el rumor. El rumor o el interés de la comunidad científica por el rumor se inició durante la segunda guerra mundial porque se dieron cuenta de que las noticias oficiosas por así decirlo los comentarios que hacía la gente entre sí tenían un efecto muy potente sobre su actitud sobre su forma de ver la realidad tenían un efecto desmoralizador cuando llegaban rumores sobre que el enemigo iba a atacar sobre que el enemigo había atacado etcétera etcétera generar determinadas actitudes o determinados cambios en la población. Una definición de rumor puede ser esa que tenéis ahí rumor es una afirmación general expresada como si fuera cierta pero sin que existan datos que realmente estén verificando si es cierto o no es cierto. Algo en lo que están de acuerdo todas las definiciones que podéis encontrar sobre rumor es precisamente en esas dos partes en que el contenido es un contenido que se transmite como si fuera veraz pero que no es posible verificar si es o no es veraz. Por tanto es un modo de comunicación una manera en la que se pueden configurar las relaciones dentro de un grupo. ¿Qué características tienen los rumores? Algunas de las características pueden ser esas que tenéis ahí. Surgen en situaciones críticas cuando hay algún tipo de catástrofe algún tipo de crisis algún tipo de conflicto generalmente como consecuencia del efecto que tiene sobre la audiencia sobre las personas que forman parte de esa sociedad. Eso genera un trauma eso genera unas sensaciones de temor que alimentan la génesis y la transmisión de rumores. Surgen situaciones en las que las personas de esa sociedad de ese grupo no tienen acceso a la información y como no tienen acceso a la información cualquier persona que proporcione algún tipo de información automáticamente le da una entidad de noticia le da una entidad de que eso puede ser cierto. Es una comunicación informal que se propaga entre personas cercanas personas semejantes y poco a poco el mensaje va sufriendo modificaciones se va distorsionando desde el mensaje original hasta pasado X tiempo hasta el mensaje que puede estar circulando. es una herramienta o es un vehículo que de alguna forma está transmitiendo necesidades está transmitiendo sentimientos y está referido a la actualidad está tratando información relacionada con la actualidad o que puede estar sucediendo en la actualidad. No sé si habéis jugado alguna vez a eso del teléfono roto sabéis en qué consiste en decirle algo a alguna persona al oído y que esa persona se lo diga a otra persona y que esa persona se lo diga a otra persona y así pasando por varias personas al final la última persona dice pues me ha llegado esto podéis probarlo alguna vez y veréis que si tenéis algún amigo o alguna amiga graciosa y gracioso que quiera de manera consciente cambiar el mensaje pues el efecto será mucho mayor pero aún así aún sin tener esa intención de manipular el mensaje de forma consciente hay cambios un mensaje medianamente elaborado tampoco una cosa muy simple como oye que he visto a Paco en la cafetería si le vas poniendo un mensaje que tenga una serie de detalles luego veremos también cómo esos detalles se pueden ir perdiendo y se pueden ir transformando qué tipos de rumores podemos tener según el contenido por ejemplo podemos entender que existen rumores de conspiración y de contaminación estos tipos de rumores se estudiaron sobre todo en contextos de de ventas contextos de empresas contexto comercial rumores de conspiración de que esta empresa está haciendo esto o está haciendo lo otro y rumores de contaminación que vienen un poco a perjudicar la imagen de las empresas que van en contra de mis intereses también expresan deseos o expresan anhelos como hemos dicho antes pueden servir para expresar necesidad expresar algún tipo de afecto miedos y ansiedades durante la segunda guerra mundial casi todos los rumores que surgían o todos los rumores que circulaban eran producto de esa ansiedad de ese miedo de la situación de qué podrá estar pasando qué podrá estar por venir etcétera y también pueden ser en algunos aspectos agresivos según las propiedades formales uno de los autores que más ha trabajado el tema de los rumores postula que estos tienen dos partes una primera parte que sería el sujeto que estaría referido tanto a personas a seres animados como personas como a seres inanimados como objetos como lugares o como cualquier tipo de objeto y una parte de predicado que sería lo que le está añadiendo significado al sujeto acciones sentimientos propiedad etcétera ¿vale? y estas partes serían variables en cuanto a la especificación en cuanto a lo específico de cada uno de ellos el nivel de detalle que damos sobre cada uno de ellos en cualquier caso siempre la estructura del rumor sería algo que se está afirmando sería el predicado de alguien que sería el sujeto también nos dice este autor que la mayor parte de los rumores que se transmiten son de contenido negativo nos habla de que tenemos una estructura mental que está basada en la economía cognitiva y que de alguna manera busca un equilibrio y buscamos equilibrio o hay un equilibrio cuando la situación es positiva en cuanto a sujeto y positiva en cuanto a predicado es decir el rumor tiene las dos partes en equilibrio o ambas partes son negativas un buen sujeto realiza una buena acción o un mal sujeto realiza una mala acción existirían otras dos situaciones que estarían en desequilibrio que sería que un buen sujeto realice una mala acción o que un mal sujeto realice una buena acción según este autor ese planteamiento en esas situaciones tenderíamos a buscar el equilibrio y por lo tanto cambiaríamos una de las dos partes para encontrar ese equilibrio cambiaríamos el sujeto o cambiaríamos el predicado y lo que nos dice es que lo más probable es que se cambie aquella parte que sea positiva para buscar esa coherencia negativa casi no se producen ese tipo de rumores que sean positivos positivos fundamentalmente porque el rumor la razón de ser del rumor es llamar la atención o aportar algún tipo de información que rompa un poco con el esquema que tiene esa persona entonces una información positiva positiva no tiene ese valor digamos especial para llamar la atención como hemos dicho esa mala forma de los tipos en desequilibrio tienden a ser equilibrios tienden a equilibrarse y lo más probable es que sea en negativo en cuanto al aspecto informativo o el aspecto expresivo podemos encontrarnos con cuatro situaciones que la información sea fuerte y la expresión sea débil por ejemplo sería una especificación del mensaje alto del mensaje informativo pero la transmisión de los eslabones de uno a otro sería débil información débil y expresión fuerte sería una especificación global débil poco elaborada pero el refuerzo sería potente por ejemplo lo que decíamos de la segunda guerra mundial es decir nos van a atacar pronto no hay una elaboración específica del sujeto pero sí del predicado de la expresión información débil y expresión débil y información fuerte y expresión fuerte que sería un ejemplo más elaborado del que os acabo de poner pues por ejemplo nos van a atacar el viernes que viene desde el norte ¿vale? ¿qué condiciones suceden a la hora de la comunicación de los rumores? bueno fundamentalmente para que un rumor sobreviva ¿qué tiene que suceder? pues que se que se mantenga que se transmita en el momento en el que una persona empiece a dejar de transmitir ese rumor ese ese camino digamos de transmisión pues morirá ahí ¿vale? luego veremos que existen diferentes modelos que han intentado explicar cómo funcionan los rumores uno de ellos es un modelo lineal que es un modelo que puede funcionar o que se planteó a nivel de laboratorio a nivel teórico pero que en realidad no refleja cómo funciona en el mundo real entre comillas o en el día a día ¿no? como hemos dicho antes tiene que ser un mensaje que llame la atención un mensaje interesante y además se utiliza o se puede utilizar para generar cohesión social los rumores pueden servir para que determinados grupos determinadas personas estén más unidas incluso también como diversión simplemente por el hecho de estar aburrido generar un rumor y ver cómo circula incluso como también hemos dicho sin fuentes fidedignas el rumor se puede convertir en una noticia si no tenemos una referencia si no tenemos algo objetivo no tenemos información el rumor puede en sí mismo configurarse como una noticia como una fuente de información actitudes personales pertenencia categorial o posición dentro de un grupo son aspectos muy importantes que van a influir en cómo se generan y cómo se transmiten los rumores porque lo que yo pienso mis actitudes mis prejuicios mis expectativas van a estar influyendo en cómo reelaboro la información que recibo y cómo la transmito después relación rumor ansiedad ya lo hemos visto tema catástrofes tema crisis tema guerras cuando hay una situación que produce incertidumbre el rumor puede ser una herramienta para intentar reducir esa incertidumbre para intentar reducir esa ambigüedad bien este es el modelo que os comentaba antes cómo se transmiten los rumores según el primer modelo uno de los primeros modelos que se plantearon era un modelo lineal que derivó de un experimento que se hacía con una serie de personas que se les enseñaban si no recuerdo mal unas tarjetas o unos paneles y tenían que después describir ese panel a otra persona que estaba de espaldas y esa persona a su vez tenía que describirse la otra y así sucesivamente bien como digo es un modelo simplista desde el punto de vista que no tiene aplicabilidad al mundo real porque en el mundo real la gente no se comunica de uno a uno sino que las redes de comunicación son mucho más amplias y las formas de comunicar son mucho más amplias por lo tanto sirve un poco a nivel de laboratorio para establecer el modelo pero no sería un modelo aplicable a la realidad social otro modelo por ejemplo un poco más desarrollado sería el modelo ramificado en el que hay una persona que transmite ese rumor a otras dos personas y estas a su vez lo transmiten a otras dos personas ¿vale? este modelo sobre todo está enfocado para situaciones de crisis situaciones en las que se dispara el rumor de una forma agresiva como rápido digamos pero no a la mayoría de los rumores tampoco estarían incluidos en este tipo de transmisión tener en cuenta que lo normal es que cuando una persona está relacionándose con un grupo tiene algún tipo de interés personal en transmitir la información de una forma o de otra si no para qué creamos el rumor y para qué lo transmitimos si no tenemos algún tipo de intención ¿de acuerdo? entonces la configuración más realista estaría incluyendo un mayor número de relaciones y unas relaciones mucho más caóticas ¿vale? otro de los modelos por ejemplo sería el flujo de dos pasos y establece cómo una persona dentro de un grupo puede comunicar una información al resto y que el resto tome esa información como válida o como fidedigna por ejemplo esto se estudió en Ohio en los años 30 si no me equivoco con unos estudios sobre votaciones electorales entonces se dieron cuenta de que cuando ellos hacían las campañas mediáticas de captación de votos de los diferentes candidatos la gente en realidad no se veía tan influida con esas campañas como con la relación interpersonal que tenía con sus semejantes con sus conocidos o con las personas de sus grupos de ahí derivó el concepto de líder de opinión ¿vale? el líder de opinión es esa persona que dentro de un grupo dentro de una sociedad tiene una posición un poco más privilegiada por lo que sea de acceso a la información y cuando accede a esa información la reelabora en función de sus expectativas sus creencias sus actitudes etcétera etcétera y luego la distribuye al resto de la sociedad o al resto de las personas que forman parte de su grupo ¿vale? de ahí que tenga tanto peso por ejemplo a día de hoy determinadas figuras en televisión porque a día de hoy la televisión pues es uno de los medios de comunicación más potentes con una mayor capacidad de llegar a la gente y hay determinadas personas que están ejerciendo de esa figura de líder de opinión porque está de alguna manera transmitiendo una información y creando una serie de actitudes o intentando modificar algún tipo de actitud ¿vale? Bien como decía esto sería un poco una relación de transmisión un poco más realista ¿no? en la que hay mayor caos mayor relación entre muchas personas que forman parte de ese grupo no hay un patrón lineal y está enmarcado dentro de una estructura social en la que se circula de manera repetida el rumor se transforma se diversifica y en definitiva evoluciona va cambiando en cuanto a cómo se transmite y las transformaciones que va sufriendo el rumor podemos hablar de diferentes situaciones o diferentes procesos uno es el de nivelación o de reducción poco a poco la cantidad de información que se transmite se va reduciendo desde la información original hasta la información final puede haber incluso una reducción del 30% la acentuación también se pueden destacar algunos detalles ¿vale? algunos detalles que para esa persona sean más relevantes se les puede dar una mayor interpretación un mayor peso y por lo tanto acentuarse asimilación transformaciones del contenido no aleatorias según la organización cognitiva de la población en función de lo que yo pienso en función de lo que yo creo le voy transformando esa información al mensaje ¿vale? omisión o transformación amplia cuanto mayor es la riqueza informativa mayor es la pérdida de información cuanto más elaborado es el mensaje más difícil es transmitir todo el mensaje más información se va a perder lo que decíamos antes del ejemplo del teléfono roto ¿vale? si yo transmito un mensaje corto pues la pérdida de información va a ser menor fundamentalmente por dos procesos por ese proceso de retención de memoria que no tenemos memoria suficiente para retener todos los detalles del mensaje y transmitirlos y también por un proceso de filtrado en función de esas actitudes o de lo que yo crea o de lo que yo piense puedo estar dándole más peso a una cosa quitándole peso a otra y reelaborando el mensaje intensificación que sería desplazarse hacia los extremos de más favorable o más desfavorable ¿vale? también en función de tus actitudes de tus creencias aunque como también dicen los autores de este planteamiento suele ser más hacia el polo negativo se acentúa más hacia el polo negativo la generalización que sería una disminución de la especificación global del mensaje se va haciendo cada vez más general más global y afecta más al sujeto que al predicado por ejemplo puede empezar el rumor puede empezar siendo una información del tipo pues resulta que el vecino que tengo arriba que es gitano el otro día le vi cogiendo la reja del vecino de enfrente cuando estaba de vacaciones por decir algo ¿no? y con el tiempo según este proceso se va disminuyendo la especificación sobre todo del sujeto y al final se va transformando esa información de mi vecino de enfrente que se llama Paco y no sé qué no sé cuánto y es gitano al final se queda en los gitanos y al final se hace una generalización entonces se va atendiendo a una generalización atribución que sería la fuente del mensaje ¿no? he oído me han dicho y acrecienta la credibilidad yo puedo en un momento determinado por intereses particulares querer darle una mayor credibilidad al mensaje y decir esto me lo ha dicho mi cuñado que es amigo de uno que trabaja en hacienda y ya le estoy dando ese punto de autoridad al mensaje a la información pero con la característica de que nunca está vinculado de forma directa la fuente con la persona que está emitiendo ese rumor entonces esa posibilidad de verificación que decíamos al principio no se da siempre es el amigo de un conocido de mi primo de Sevilla hay cosas entre medio que imposibilitan que se verifique esa vinculación la sobrespecificación que afecta al predicado y que consta en agregar detalles tiene un carácter generalmente temporal y se suele hacer para atraer la atención en un momento determinado o para incrementar la credibilidad de la persona que está emitiendo ese rumor es como si yo le doy más detalles a lo que ha sucedido para que de alguna manera me prestes más atención porque tengo más información y por lo tanto parezco más creíble ¿vale? la inversión de polaridad que también hay casos bastante evidentes y que se suelen producir incluso de una forma constante en determinados sectores por ejemplo el sector político es cuando hay discordancia entre la valoración expresada en el mensaje y las actitudes de la población es por ejemplo si de repente salen los señores del Partido Popular y dicen no fulanito ha dimitido porque consideraba que así iba a beneficiar los intereses del partido y de repente la oposición dice a fulanito lo han echado porque estaba implicado hasta las cejas en corrupción o bla 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 es decir se invierte la polaridad del mensaje con una intención precisamente en función de los intereses del grupo que hace esa inversión ¿vale? identificación que sería precisamente lo que dice el título identificarse con el mensaje el mensaje que puede estar implicando a un grupo a nivel general a nivel genérico ese grupo lo puede reformular para implicarse de forma directa la evocación que sería dejar entender que hay elementos de información no precisada por ejemplo es así pero yo creo que aún hay cosas que están por venir que van a ser peores ¿no? es decir dejar un poco como esa puerta entreabierta de algo va a pasar y va a ser más grande ¿no? evocar elementos que todavía no están precisados y por último residuos residuos que tienen que ver con transformaciones debidas a factores individuales como intereses preocupaciones etcétera o cuestiones o cuestiones relacionadas con aspectos de la situación pues que no le haya prestado suficiente atención o que la persona en concreto esté saturada etcétera referido siempre a datos ¿vale?